Aunque no vamos con el traje que deberíamos ir Deberíamos honrar a la música, efectivamente Poniéndonos En equipación, a veces no sé dónde estoy Efectivamente, traje de sirvienta Y de mayor mono Fantástico ¿Cómo vais? Hostia, tengo monóculo Ahora sí merece la pena el traje Honestamente no sé qué tienen con las sirvientas Vistas una, vistas todas Buen trabajo, Morgana El caso es que tenía que llegar el momento todavía ¿No te habías travestido tú? No tenía que tardar Aún así, Teddy dejó el listón más alto Con el concurso O sea que eso Ahora sí que tenemos más aspectos De Arsene Lupin No te queda mal el traje Está como un pincel Incluso Ryuji, más o menos Es algo que era ser más como un Cristo dos pistolas Pero no ¿A quién llevamos? ¿A quién? Vale, como son menos ¿A quién dejamos fuera del equipo? Ann y Ryuji Llevar al gato y al... Y a este Teddy técnicamente podría modificarse Bueno, Teddy es que era especial Morgana también es especial Aunque me sigue siendo raro que se llame Morgana Siendo supuestamente un hombre Ryuji y Yusuke fuera Deja a Yusuke y al gato Creo que voy a llevar entonces a... No, a los que tengo no Dejar a Yusuke Y coger al gato Ann tiene cura Ya Lo que pasa es que el gato revive, ¿verdad? Espera que me dio con los controles todavía Ann El gato revive, no revive ¿Por qué pensaba que el gato revive? Porque creo que Teddy revivía Gato, todavía te confundo con Teddy ¿Nadie tiene recarm? ¿Por qué pensaba que tenéis recarm? Entonces da igual técnicamente a cuál lleve Aunque lo bueno del gato es que tiene me, día Y cura a todos Pensaba que tenía recarm Estaba convencido A lo mejor es que lo va a tener después Creo que la mayoría Me parece que ha sido Están entre dejar A Ryuji Y a... O a Yusuke Y cambiarlo por el gato Así que el gato va a entrar La pregunta es ¿Por quién lo cambio? Venga El gato relleno en el 26 Pues eso No le queda tanto Ryuji o Yusuke ¿Quién se va fuera? Vamos a decidir Quién se queda fuera del equipo Ryuji o Yusuke Y gato No se te ocurra morir Que te tengo vigilado Te estoy echando el ojo ¿Quién se va? Quién no entra en el equipo Quién se queda en su casita Ryuji ¿Eso te pasa? Por juntarte con gente sin avisar Está bien Vamos Así que gato A liarla Algún día me aprenderé los controles Algún día llegará Ryuji hace más daño No sé qué decir Yusuke quita Yusuke me mola físico también Pues vamos Nuestro único objetivo Es robar el tesoro Vamos Te iba a decir Vamos Pero dejadme guardar primero Igual donde tengo que guardar Sí Fantástico Y el caso es que ya hemos visto Los trajes de mayor monos ¿No? Es suficiente demostración con esto ¿No? Fantástico Todo muy bonito Vamos a ponernos el de verdad Traje de bailecicos Oye A Yusuke No le tenía que poner Un objeto Ahora que me acabo de acordar ¿Tú qué tienes aquí? ¿Qué objeto estás llevando? Absolutamente nada Te vas a poner por esto ¿Qué hace la bandana esta? Sube el ataque del All Out Attack Una bandana amarilla Que puede bailar toda la noche Por supuesto que puede bailar toda la noche Pero tenía el Ignis Ring este Que reduce el daño medio De fuego Lo cual le viene bastante bien Cuenta bajo equipo Ahora sí Santa madre de Dios O sea, sí Lo del gato lo comentamos después Pero No te pega Pero cero Pero nada de nada Absolutamente nada El gato el afro es un detalle Y la medalla también Y No te voy a decir que no ¡Vamos! Ahora es cuando Ahora sí que estamos preparados Mira cómo corre además, tío ¿Sabes qué? No me arrepiento de haberte traído Yusuke ¿Es ese Kanesiro? Sí, ¿qué esperabas? ¡Estaba esperándonos! No, en serio ¿Qué esperabais? Vamos a no luchar ¿Por qué podemos movernos? Y esto Hola Enfermera No llevamos esos trajes ¿Qué demonios? Lo malo es que no vamos a oír la música Qué lástima Porque como es combate de jefe Pero bueno Una Caja fuerte Esto no estaba aquí La última vez que vinimos Ha cambiado La habitación entera Tan rápido Supongo que esto No es un palacio Que este palacio No es un banco Por nada Bienvenidos De vos saludos Bienvenidos a mi banco Privado De la ciudad Me sorprende Que habéis llegado hasta aquí vivos Parece que tenéis bastante suerte 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 No seas ridículo Agarra de los huevos Makoto Y estruja Y da vueltas Vamos a cambiar tu corazón Y hacer que confieses Todo lo que has hecho Eso salvará a toda esa gente Que está sufriendo Por tus Asquerosas acciones Incluso la policía Lo está pasando mal Para lidiar contigo Así que esto hará Que el público Crea más en nosotros También Ryuji tiene una habilidad especial Para hacer que parezca Que todo lo que estamos haciendo Se parezca egoísta Aquellos Que están en el poder Trabajan Hacen trabajar Los que están debajo suyo Hasta Hasta el hueso Básicamente Hasta Agotarlos Para Por el dinero Esa es la jerarquía Del mundo Simplemente aceptar Vuestro Destino Como el Origen De mi De mi Riqueza Nunca estaremos De acuerdo Con ello Con eso Y que quede claro Si hacemos las cosas Es por bailar Por bailar Y ya está Que paso hemos venido Y jerarquía Tienes que estar loco A mi me forzaron Esos ideales También Lo sabéis Pasé Por un montón de cosas Hasta que Me arrastré Hasta que pude arrastrarme Fuera de Digamos Del pozo Ahora Es Mi turno De sacar provecho De todo el mundo Aún así ¿No crees que te estás Vengando De la gente Equivocada? Que hombre más Lamentable No importa Si estás limpio O sucio En el plan De corrupto Solamente Los listos Salen ganando Los fuertes Y los listos Devoran A los débiles Ese es El orden Natural De las cosas En otras palabras Bla 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 Si si Vosotros Malditos Críos Que pensáis Que Conocéis Al mundo A través De las mierdas Que leéis Online Os convertís En las presas Perfectas Es Realmente Sin salvación Si Es insalvable Que no tiene esperanza Siempre son los Los estúpidos Los que Son Engañados Estúpidos Que tienen que pagar Por su estupidez Y si esos estúpidos No aprenden Entonces tendrán Que Aguantarse Y Quedarse Como Como inútiles Estúpidos Como estúpidos Como gente estúpida Que si Que se joda ¿Quieres callarte Una vez? Se lo ha tomado personal Ryuji Podemos atacarle Está indefenso Sus guardias Están ahí detrás Pero Básicamente Están Ahí detrás No están haciendo Gran cosa Salvo el de la derecha Sigue pareciéndose Tío al hermano Del del 2 Que sigue sin insistir Pero bueno Supongo que no vale De mucho Deciros nada Vosotros estúpidos Aquí es donde termina Mi Grandiosa Lección Gracias Ahora Espero que estéis Preparados Para trabajar Como esclavos Aquí el resto De vuestras vidas Eso es una locura Voy a Swarm Significa Básicamente Es lo que hacen Las abejas Y ya está Pero es como Ir todos a una Lo está diciendo En singular Lo cual No tiene traducción Realmente literal Pero vamos Es lo que hacen Los insectos Básicamente Lo que nos quiere decir Es Si no lo habíamos deducido Por la temática De insectos Que tenían todos Los guardias Picar Pero no es picar Es enjambre En realidad la palabra Pero se puede utilizar Como verbo Que es delantal Efectivamente Que es como ir Todos a una Y Atosigar Emboscar Lo voy a hacer Por Todos vosotros Y voy a sacarlos Hasta el último centavo Lo que quiere decir Es mosca Lo que quiere decir Con todo esto Es mosca Es la mosca humana Ahora lo veremos Es emboscar Pero en moscar Tal vez mejor Es bonito Es un juego de palabras Que para nosotros No tiene ningún sentido Sigue creciéndose A ver más Hostia puta Que demonios La mosca Con bigotillo 10 de 10 Joder Que por me de esto Yo mismo Que pasa eh Ahora ven Asquerosa mosca Ostia Le he dado a saltar Sin querer Uuuu Se dijeron Cosas malas El uno al otro Probablemente Ups Es maldita Y asquerosa mosca Voy a hacer que pagues O algo así Yo que se Con tu dinero corrupto O no se que ha dicho Le he dado sin querer Pero bueno Ups Ah Ser joven es un crimen Son Ignorantes Son Precipitados Y además de eso Ni siquiera se dan cuenta De los estúpidos que son Ahora No podría Simplemente quedarme Sentado Y no Aprovecharme Sacarle los cuartos A esos idiotas ¿Verdad? No te ibas a callar Ah por el joker Me pesa el afro Vale Sio por probar Eh Casi Probemos Habilidades Al azar Probablemente físico De buen resultado aquí Y tenemos una combinación Bastante física Lo cual es bueno Lástima que esto Gasta más HP Del que debería Freyla Mucelar Casi Ojalá Insecticida Y a otro boss Pues si Lucky Punch Contra jefes Creo que no funciona Pero por otra parte No funciona Punto Lucky Punch Y ya está Ataca con oscuridad Tal vez luz Lo cual también tengo En esta persona Vale Espátalo No No he colado Rayo No he probado todavía Pero probemos Daño Medio A ver 94 Decente Freyla No ha sido Súper efectivo Pero como ahora voy a curar El siguiente turno Probemos Físico Y a quitar vida Gato No he probado Garu Tengo todavía Una vida decente Probemos Garu Neh Luego curar Ataque normalito Buen trabajo Hombre Mosca Toque maligno ¿Quieres dejar de meterle miedo A Makoto? Me acabo de dar cuenta Que tiene puesto Queen En la ropa Así Queen 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 Vale Problema Creo que el gato Puede curar Estados alterados Pero tal vez Debería curarle yo Pero no he probado Eh Yusuke Eh Tienes una tarea Que hacer Te digo más Yo voy a hacer físico Después Que cross-slash Es entretenido Tú Vas a recuperar Porque el pánico Creo que puede hacer Que huyan del combate Y eso es malo Tengo curas ¿Verdad? ¿Esto lo puedo usar? Sí lo puedo usar Pero Vale Eh Solo tengo dos Pero bueno Relájate Ahora Eh Vamos a hacer otro Freyla Tengo HP Vais a continuar Con esto Hasta el Amarco final No más juegos Entonces No voy a perdonaros No voy a perdonaros A los macarras Como vosotros Por esto Esa era nuestra Esa era nuestra Nuestra frase Será mejor que estés preparado A lo que íbamos Gato Te toca curar Así Ataque normalito Ojalá me hubiera puesto La persona física Tal vez lo haga Bloqueo 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 maldad Fantástico Que te peten Me quedo contigo Izanagi Vale para todo Soto para este cross slash Que va a estar muy bonito Ouch Me ha dolido hasta a mí Ahora Pierdo bastante vida Después de hacer eso A ver si lo congelamos De folla O algo Yo que sé Mientras tanto Podría aumentar defensa Vamos a tirar otro feila Que es gratis Bien Ahora sí Antes del siguiente turno En el que definitivamente No va a pasar nada malo Vamos a curarnos Solo por lo que pueda Pasar Que definitivamente No va a pasar nada Pero cura De todas formas Gato Tienes que no quita vida Tal vez debería curar más Y si yo no lo he llegado a probar Más vale hacerlo ahora Que luego Bien Está definitivamente muerto Y no va a pasar nada más Porque todos los jefes Han sido hasta ahora Muy fáciles Y definitivamente No nos han hecho Pasar las putas Como ningún cuadro Del que me niego a hablar Sigue aquí a ello Joker Arrincónale Madita sea Malditos macarras Menudo cuadro El gato con el afro Con el tirachina gigante No muestres misericordia Vamos a acabar con él Ni siquiera me han dejado El ejército Lo ha hecho automático Que demonios Vosotros macarras Sois más fuertes De lo que parecéis Sobre todo vestidos así Parece que voy a tener que Sacar El armamento pesado Eres Básicamente es mucho ladrador Poco mordedor Ya veremos Vamos a ver Es hora de Rodar Aquí está Mi robot guardián Madita mosca Era un cerdo Todo este tiempo Nos tenía engañados Qué cabrón Preparados para morir Un cerdo Extrañas No es un cerdo tío Este es Mi Mecanoide defensivo Defensivo del palacio Modelo cerdo Piggytron Es un super mega cerdo hucha Gigante robot Es Como El robot este de Robocop Pero en plan cerdo Ir en contra mío Es un gran crimen Sabéis Es hora de que Os vayáis todos al infierno Madita sea No esperaba que tuviera Algo así bajo la manga Joker Asegúrate de hacer que Nos reagrupemos Si crees que estamos En desventaja Esa cosa es Un gigante Si atacamos Cuando tenemos Pocas Estamina No sobreviviremos Creo que me está diciendo Quédate en guardia Si crees que va a hacer algo El robot Gracias Mientras vamos a ignorar Lo que acabas de decir Y A tirarle rayos 80 No es mucho Podríamos aumentar evasión Ojalá hubiera traído Bajar defensa Tengo una persona De bajar defensa Voy a cogerla Enseguida Mientras tanto Tenemos Daño físico fuerte Así que ¿Qué es lo peor Que puede pasar? 104 No es tanto Como esperaba A ver Gato Necesitas curarte Las cosas como son Y Gato Deberías curarnos Y ahora a ver Que hace el mamotreto Onda metabólica Uy Ha esquivado Queen No creo que le afecte nada Es un jefe Así que vamos a hacer una cosa Tengo Tengo maracucaja Y aparte Me evito Todos los daños físicos Sin que Oji Te ha tocado Sin duda Y mientras Podemos hacerle Disparos Que no hemos probado Nada Pero estamos de vida Regular solamente Debería curar Al protagonista Por lo que pueda ocurrir Pero creo que voy a esquivar Sus ataques Cuarto Tener personas Que nullifican físico En algunas partes Del juego Se vuelve Extremadamente cheto Y espero Que este sea Uno de esos momentos Voy a tirarle buffu Porque no puedo sacrificar Mi vida Más de lo que ya La poca que tengo Sin embargo Provemos un Freila Y esperar sobrevivir Con el media Del gato Que el gato No va a atacar En todo este jefe Las cosas como son ¿Qué vas a hacer? Sorpréndeme ¡Ah! Ha esquivado Un huevo Tiene que tener Evasión subidita Pues sigamos Probando cosas al azar Y por probar Cosas al azar Quiero decir Bajarle la defensa Al mamarracho este Que no sé Por qué antes Se me ha olvidado usarlo Y para eso Específicamente He cogido a la persona Y ahora Pegarle 159 Bien Como perdió Su turno anterior Vamos a tirarle Más físico Que al fin y al cabo Tiene la defensa bajada Y a seguir cuidándonos Y Lucky Punch No existe Ni siquiera Lo voy a intentar Vosotros Macarras Me estáis empezando A cabrear Habéis llamado A mi Piggytron Un cerdo Antes ¿Verdad? Tú lo llamas Piggytron Sabes que Piggytron Contiene la palabra En inglés Cerdo Dentro del nombre ¿No? De hecho El diminutivo De cerdo Luego Tron Pero eso ya va aparte ¿Estabais hablando de mí? ¿Sabes lo que dijiste? ¿Sabes lo que dijiste? ¿Estabais hablando de mí también cuando dijisteis eso? ¿Os referís a mí también? Porque si es así Voy a Haceros pedacito a todos No A ti a lo mejor me refería más como mosca Y a lo mejor No Lo que más destaca de ti ¿Vale? En primer lugar El bigotillo en plan Hitler Después ya lo de la mosca Y luego ya cerdo tal vez Pero no es lo primero que más llama la atención Y sí Es el bigote Venga vamos Piggytron Forma de super Bip Tutururú Puede convertirse en una bola Tenía la ranura ¿Por qué no hemos entrado en esa ranura? Ya collejearle a él Se ha transformado No me digas que va a rodar Encima de nosotros Esa es la idea Sí No Pero Por otra parte Él es un objetivo ahora Es el pelo de Donald Trump Pero Moreno Con el bigotillo Hitler Es una combinación Fantástica El caso Es que Podemos atacarle a ambos Y esa va a ser la idea Hemos fallado Al que es más importante Acertarle Ahora mismo Vale Pasemos de tonterías Pégale a ese Gracias Y te digo más ¿Por qué no has terminado de matarle? Eso es malo Piggytron está rodando más rápido Cuidado Cuidado Viene una Grande Esto me están diciendo Cúrate, cúrate Sí, pero no Vamos a pegarles Solo le he dado una vez Al de arriba Al de arriba Sigue siendo el más importante Gracias No le he dado suficiente Pasa esto Así que bien Y le hemos bajado la vida Más o menos a ambos Lo cual Mola No tienes mucha vida Tiremos Voy a tirar un puntería A mí mismo Pero Esta es la dinámica Cuando se sube arriba Pegarle a él Y ya está Para evitar el ataque Porque si no nos da Claro que también podemos dar Dos pasos hacia la derecha Y a lo mejor tampoco nos da Pero bueno Tira físico Vamos a cuidar con el gato Esto es gratis El gato tiene Mepatra Creo que el gato podía haber curado Que lo sepa para la próxima Oleada metabólica Soy inmune Soy Creo que soy invencible Creo que soy invencible Creo que este jefe No tiene ningún ataque En esta forma Antes sí Que no sea físico Creo que el atropello A lo mejor el atropello Es daño Daño De todos los tipos A lo mejor El atropello Sí que me afectaría Pero en caso contrario Creo que soy invencible Gracias a tener personas físicas Personas físicas A veces Que nulifiquen El daño físico A veces están muy chetas Contra algunas jefes Así que soy invulnerable Soy inmortal Aprovechémoslo Atacarle a este Tenía que haberle bajado la defensa Joder Se lo he vuelto a pensar Y lo he vuelto a no hacer Ahora Tú no eres tan invencible No sacrifiques vida Te digo más Cúrale por si acaso Venga Ojalá más gente de mi equipo Bloqueara físico Porque entonces estaríamos rotísimos Y que conste No es el último jefe Que va a ir Casi siempre a físico Ir A defensa física Va a estar muy cheto Fiesta de misiles Tíramelo a mí No tienes pelotas Nada es a todos Ey Si me ha afectado Puto gato Debe ir a fuego ¿Queréis dejar de hacer eso? Estoy quemado Literalmente Podría revivir con mitad de vida Pero mitad de vida No sé cómo de bien va a funcionar Pero bueno Gato Makoto ataca antes que el gato No sé a quién le ha hecho crítico Ouch Fox es hora de dar la vuelta a las cosas Sí Reviviendo al gato Pero dejar de moriros En serio Vamos a curarnos Bien Makoto me curas a mí Tú curas al resto Eh, perdón Me curas a mí Al resto Básicamente que le den Y que conste que me estaría haciendo gastar objetos de revivir Y no lo aprecio Pero bueno Ya estamos mejor Yo estoy ardiendo Pero bueno Problemas Dejajes del oficio Ponte a rodar No tienes pelotas ¿Ves qué bien? Esto es literalmente casi imposible que me dé Los misiles deben ser neutrales O de fuego ¿Ese bastardo va a intentar Atropellarnos otra vez? ¿Cuál es el plan? ¿Deberíamos derribarle como antes? ¿O quieres buscar otra forma? ¿Otra forma? ¿Interrogación? Nah Vamos a pegarle Que alguien haga de cebo ¿Sabéis qué? No sabía que en este jefe había plan Pensaba que simplemente Creo que la Creo que lo mate más rápido Debía tener más nivel también Eso es verdad Pero yo le pegué una paliza y se murió Las cosas que me gustan No es un gran jefe Hacemos que alguien sea de cebo Pero en ese caso ¿Quién va a hacer de cebo? Mira gato Tienes cara de cebo No seas ridículo Hay de otra forma Oye yo digo lo que me ha dicho el chat Como ya sabes Kaneshiro es Le gusta mucho la pasta Lanzar un objeto caro Lanzarle un objeto caro Podría traer su atención Y serviría como distracción Espera que sube Que sube Oh Dios mío Oh Ese es mi plan Vamos a intentarlo Joker Tú decides qué objeto tirar Tengo una idea No Bajamos la defensa Yo sigo ardiendo Pero son cosas que me gusta hacer A mí a veces Y Le pegamos Tirar objetos Me voy a pedir que tire un objeto de SP A este ritmo también Magaru Y al suelo ¿Qué más? ¿Veis qué fácil? Y no hemos tenido que sacrificar nada Literalmente un crimen sin víctimas Mientras ese lo aplastan En plan dibujo animado Pero vamos No me importa él No me importa más mis objetos Les tengo más cariño Y yo sigo ardiendo Pero bueno Fiesta de misiones No vale Te acabamos de tirar al suelo Que eso sí me hace daño Es de fuego Es de fuego Porque está afectando No vuelvas a ¿Por qué ha vuelto a morir? Se me ha pasado Es Ataque de fuego Porque es punto débil a Yusuke Yusuke nos la estás liando Tiene que haber traído al tonto de los rayos Fíjate que cosas Al final tenemos que haber cogido a Ryuji Pero mira No me arrepiento por el traje que lleva Solamente Hay que curar al gato Y hay que revivir Yusuke va después de mí En los turnos O sea que Me voy a esperar al siguiente turno Yusuke te va a resistir al fuego ya Pero es su punto débil Le quita menos vida Pero sigue cayendo al suelo Maldita sea Oye Que no ganamos Para revivir Debo curarte gato Pero acosté que en contra de mi voluntad Yusuke deja de ser debida al fuego Creo que a lo mejor podría hacer que refleje ataque mágico Buen intento Cuéntame más Yo mientras de todas formas Vamos a consultar a Izanagi Izanagi no es técnicamente fuerte contra físico Qué lástima Porque yo creo que su cross es las quita más Es que este ataque está muy cheto Es que este ataque está exageradamente cheto Es que que le den Tú muere Gracias ¿Ves que bien? Todos contentos Ahora de vida vamos Decente Yusuke sigue curando Que aún así Nos confiamos y luego es peor Gracias Maldita sea ¿Cómo os atrevéis a herir a mi Piggytron tanto? Porque tengo una persona muy cheta Que si no hubiera reservado no No, creo que ni siquiera era con reserva Era con la edición digital o lo que sea Creo que te lo daban con el juego y ya está Luego hay más personas que comprar Pero no pienso, vamos ¿Cómo os atrevéis a herir tanto a mi Piggytron? Que el cross es las está chetísimo Está súper roto ¿Mi Piggytron va a perder? No, eso es imposible Que no me había hecho falta cogerlo Pero ¿Por qué no? Lo voy a tardar un poco más Ya estaba decidido Vas a caer Super Dar vueltécicas No aprendes Gato, como me digas A tirar un objeto Joker, vamos a tirar un objeto Para traer la atención de Kaneshiro Nah ¿Para qué? Te digo más Paso de Kaneshiro Peguémosle a la bola Ya está muerta la bola Ya no hay bola Plas, plas Muerto Me ha dado lo mismo que dos collares Macho de dinero Los collares están chetos Experiencia para todos Buen trabajo, equipo Me siento más fuerte todavía Y personas de nivel 26 Eso creo que me hacía falta para algo Y el gato consigue diarama Pero Aún podrían ser mejores habilidades Y dos mil de pasta Eso Eso lo quiero Coger eso Kaneshiro No es lo que más me importa De lo que está ocurriendo Dame los lingotes No voy a dejar que nadie lo tenga Este es mi dinero Se lo robaste a todo de gente inocente No conozco a nadie más inocente que nosotros Cojámoslo Y ya lo guardo yo Vale, cancelaré la deuda Eso no lo sabe tú yo del mundo real Así que Está bien Todavía suena bastante condescendiente Tienes razón Soy un pobre Y feo Idiota Se te ha olvidado mencionar el bigote Pero sí ¿Cómo se supone que voy a vivir una vida normal así? Es todo por nuestra sociedad Nosotros no podemos vivir una vida feliz No importa lo que hagan Es todo por culpa de nuestra sociedad La gente débil no puede llevar una vida Feliz No importa lo que hagan Soy una víctima también, ¿sabes? Sí Nada de esto es culpa mía Cuanto más hablas Más patético suenas Solo quería un sitio donde pudiera encajar Lo entendéis, ¿verdad? Sí, la culpa es de la sociedad Básicamente Y una mierda Además, es un argumento que ya hemos oído Pero sí, tampoco nos vamos a aburrir de escucharlo No, las culpas de la sociedad Ah, entonces, vale Todo lo que hiciste fue rodearte De gente que podías utilizar Solamente Para ganar dinero fácil ¿Y tú crees que eres el único que tiene que soportar Que le pongan coletillas Que le llamen cosas Vamos, que le juzguen Aunque yo creo que os estamos utilizando eso como argumento Para caeros bien a vosotros Porque de hecho lo entendéis No, pero Yo y todos estos tipos Estamos todos luchando contra eso Pero no te preocupes Por fin tendrás un sitio donde encajes Un sitio donde podrás Cumplir Digamos Con tus deudas Con tus Se está refiriendo Bueno A la cárcel básicamente Donde podrás Ay, ¿cómo sería? Hijo Donde podrás cumplir con tus Sí, con tus fechorías Vamos, podrás Me he olvidado la palabra exacta que busco Pero vamos Por el resto de tu vida Donde podrás estar ahí por el resto de tu vida Y Que no se te caiga el jabón Importante Que no se te caiga el jabón Vamos a hacer algo con ese Corazón distorsionado tuyo Se me podrá redimirse Eso Madreta sea Y Gratis Pero importante el jabón Estoy contento Me alegro de que lo entiendas Ahora Te esperéis Y vuelve Al auténtico Canesiro Serio Vosotros no tenéis ningún tacto Especialmente con ese Increíble Serio Vosotros no tenéis ningún tacto Especialmente con ese poder tan increíble Estos palacios podrían Hacer que ganarais un montón de pasta Podríais hacer lo que quisierais Con los corazones de la gente Ok Estamos todos de acuerdo Que Canesiro es una mala persona Y a lo mejor No tenemos que hacerle caso Pero Escuchar No quiere decir que todo lo que diga Sea una locura Coger dinero y correr Coger la pasta Mira Estamos encima de pasta Ryuji no pises la pasta Tú me ves a mí pisando la pasta No Dejar de pisar el dinero A todos los demás Agachaos Y coger las manicas Y hacer así Uy va Y al bolsillo Y luego ya lo contamos en paz ¿Eh? ¿Qué os parece? No somos como tú Maíta sea Ryuji Deja de abrir la boca ¿Dónde encontráis el significado En ese Ignorante sentido de la justicia? ¿Sabéis? Ya hay alguien Por ahí Sacando Provecho De los Que tienen que ofrecer Los palacios ¿Qué? Os contaré un pequeño Secreto Hay un criminal Utilizando los palacios De la gente Para cumplir Lo que ellos quieran No les importan Las consecuencias Ataques psicóticos Infarto cerebral Básicamente vamos Cualquier cosa vale ¿Es esa la misma persona De la que la sombra De Madarame hablaba? Suéltalo ¿De quién estás hablando? Ni siquiera te molestes No eres nada Comparado con ellos O en otras palabras No te molestes Demasiado pronto En la historia Solamente puedo dar Pistas vagas Que aludan A una posible Futura amenaza Pero no voy a deciros Nada concreto Mientras desapareces A lo mejor que tengáis cuidado Un encuentro fortuito Con ellos Podría ser fatal Adiós Pringaos ¿Os habéis quedado Con el culo Torcido ¿A que sí? Pero al fin y al cabo Tampoco no os he dicho Nada que no supierais Ya O que sospecharais Por lo menos Podemos pensar en ello Más tarde Coger el tesoro No hay tiempo ¿Cuál es el tesoro? ¿Los grandes Gigantes Gigantescos Lingotes Porque es que No me he traído Los pantalones Con los bolsillos Grandes En ese caso Deberíamos coger Ese grande Espera ¿Qué? Un momento ¿Qué? Gato Deja De restregarte Con el oro Es raro Y aparte Luego lo dejas Todo lleno de pelos Tesoro ¿Qué? ¿El mosca Le ha picado? Esto es tan guay Literalmente ¡Wow! ¡Wii! ¡Sero humano Es genial! Es Es Brillante Y brillante oro Déjame ir No deberías lanzar Los animales Madrita sea Ya vale Vamos a Entrar todo el mundo Daos prisa ¿Cómo caemos En el ascensor En el coche? Está bien Todo Todo arreglado ¿Es de verdad El tesoro Lo que hace Que cambien de actitud? Yo creo que Pegarles una paliza Es lo que hace Que cambien de actitud Estamos robando Gigantes lingotes De oro Que no os voy A decir que no Yo creo que Sin motivo Porque solo llevamos Cuatro Y ahí había Un par de docenas Está bien Vamos Es que sí Que todo listo Vámonos Seguimos sin caer Por el ascensor Espera No hay camino De hecho No estábamos En el exterior Como Sí Huida Pero se restriega Al oro Y luego a Ann También No es súper sutil El gato Pero sabe Lo que quiere Por lo menos Esto tampoco Le importa Absolutamente A nadie Es un Flavmob No preguntéis Creo que me roto Creo que me roto El culo Ann ¿Estás bien? ¿Estás roto También? ¿Estás bien? ¿El tuyo También está roto? Por supuesto Que no Por roto Quiere decir Rajado ¿No se supone Que tiene Que estarlo? No es esto Lo que me refería Más importante Es peligroso Para nosotros Simplemente salir Cargando Así Esto es una Interpretación Es arte Callejero Continuar Andando A todo el mundo A todo el mundo Nos está mirando Claro que nos está mirando Hemos aparecido De la nada Nadie lo ha grabado Con el móvil Todo el mundo Tiene el móvil Sacado en todo momento Grabando Nadie está grabando Esto Gracias a Dios Nadie ha resultado herido ¿Dónde está el gato? No diría nadie Yo no diría nadie Oh Ese maletín Sí Pero creo que el gato Ha sido aplastado Parece que ha sido La causa De la defunción De Morgana Eso no es a lo que me refería No es ese No es ese De Canesiro Vale Dos cosas Ryuji Acaban de mencionar Casualmente La muerte de Morgana Y aún así Dices No Me refiero a que El maletín Es el de Canesiro ¿Quieres decir Su tesoro? Ey El semáforo Está en rojo ¿Dónde deberíamos abrirlo? Por lo menos Enterrar al gato O algo ¿Qué tal en un karaoke? Esta le ha pillado el vicio Y no Como estén cantando Los de al lado Otra vez Yo paso Tendríamos que preocuparnos Por las cámaras de seguridad Ahí Ya Venirás a mi habitación No creo que tengamos Ni agua corriente Oh Conozco el sitio perfecto Eso es Creo que me están Creo que vamos De verdad Para mi cuarto Además me apetecía Algo de café también Sí ya Pero no os he invitado Y además tenemos que arreglar A Morgana Ya pero yo no sé Cómo funciona un gato Por dentro No pienso abrirlo Yusuke te toca Tan calentito El gato estaba bien Te digo yo que primero se pregunta Oye podemos ir No vamos a acoplarnos Este sitio es extrañamente Relajante ¿Habéis descubierto algo nuevo? Está sellado por un Por una contraseña Numérica Tendremos que saber la Combinación para abrirlo Pues yo no me acuerdo De las letras O sea que Eso Un cerrojo Rotatorio De estos De numericos Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro Lo sabía Como haya sido Uno dos tres cuatro Y no me hayas dejado Intentarlo a mí ¿Cómo lo has Sabido? Simplemente memorizo la combinación Le vi abrirlo Y cerrarlo tantas veces Después de todo Como que tantas veces Estuviste cinco minutos A solas con él Antes de que llegáramos nosotros Que se puso a abrir Delante tuyo el maletín Porque sí Guau Eso es aterrador Pero también increíble La pregunta Era uno dos tres cuatro Tengo que saberlo Au Eso quema Ey Date prisa Y ábrelo ¿Cuánto es esto? Lo hemos visto Más en el palacio Creo que un Fajo Es un millón de yenes Vale Esto se queda aquí ¿No os habéis acoplado? Es mío Me pertenece Y ahora Toca Que tengamos Que es inevitable Tenemos que matarnos Entre los unos a los otros Sabía que iba a llegar A esto Pero Este dinero Me pertenece ahora mismo Esto es para asuntos De De los ladrones Y eso Uno Dos Tres Hay Treinta De estos Aquí Treinta millones De yenes Incluso después de separarlos Todavía nos llevamos Cada uno cinco millones Hostia puta Va a ser Combo Deluxe De Sopa de cerdo A partir de ahora Para mí La parte del gato Me la quedo yo también ¿No? Has contado al gato Espero Tendrás que pensar En algo más grande Que eso Ahora Lo único que nos queda Para celebrarlo Es llamar a las prostitutas Y empezar a esnifar cocaína En la raja del culo Suya Como mínimo Pero bueno No es No quería Bajar la moral Pero Este dinero Parece real ¿Qué? Banco de los niños Y además Tiene la jeta Del tío Con el bigote ¿En serio? Supongo que esto representa Como todo lo que hizo Fue Una actuación Para que él pareciera Duro Gracias Ryuji Bueno Por lo menos Esto No da la sensación De que Realmente Hemos Reventado este caso ¿Qué te refieres? ¿Es reventar un caso Bueno o malo? Ambos ¿Sí? Gracias Makoto Ahora ya sí que podemos Poner la esterilla Fina en la Si Se acabó Y pensar que la recompensa De los grandes fantasmas Es sentir que han Realmente Dicho además En lugar de Totally Totes Que es un Diminutivo Que solo utilizan La gente como han Y han Reventado El caso Que divertido Espera un segundo Aunque el contenido No fuera más que basura La El malatín En sí mismo Es bastante bueno Está bien Vendámoslo Me encanta que hayamos Resuelto esto Por cierto Morgana ¿Han vuelto Algunos de tus recuerdos O has perdido Más Porque te haya caído Esto encima No Ninguno Mira Hasta Ryu y yo al final También lo ha pensado Venga Ese Golpe en la que A veces ha hecho Que se te olviden Hasta más cosas Fácil para ti Decirlo No eres tú El que has perdido Los recuerdos ¿Tienes amnesia? ¿Tienes amnesia? Claro que tiene amnesia Es un juego japonés Siempre tiene que haber Alguien con amnesia Algo así Aunque recuerda Buscar tesoros Sin embargo Espero que tus recuerdos Volvan pronto Entonces Entonces ¿Qué toca ahora? Dos cosas Primero Vender el maletín Como ha dicho Ryuji Sacar cuartos Y puede que vender el Sayuri Aparte Que lo sepas Yusuke Y después Enlace social Ahora No seas Yusuke Enlace social Primero Esperamos a que Kaneshiro Tenga Su Cambio de corazón O de actitud Esta parte es fácil Porque vais a aprovechar El tiempo Mandándome mensajitos ¿Crees que habrá funcionado? ¿Crees que habrá funcionado? ¿Crees que habrá funcionado? Hasta ahora Siempre ha funcionado Pero a lo mejor No Fíjate Su persona tenía Bigote de Hitler ¿Quién sabe? Esta vez va a ser grande La gente Va A darle muchísima importancia A esto seguro Ey ¿Sabes lo que Kaneshiro Dijo al final? ¿Sobre ese criminal Utilizando el metaverso? Sí A mí también Me preocupaba eso Esta es la parte En la que tendríamos Que hablar De cierta persona Con cierta nariz Que es el que Ha creado La aplicación O sea Que alguna relación Tiene que tener No protagonista No Tal vez ¿Has movido la cabeza? No No Vale de nada Pensarlo ahora Vamos a esperar A que Kaneshiro Tenga el cambio De actitud ya Como esta noche Empecéis a mandar mensajes A ver si va a cambiar De actitud o no Os pego Ryuyi Estoy hablando de ti Probablemente Simplemente Pasemos desapercibidos Una temporada Nunca pensé Oír esas palabras Viniendo de ti No Literalmente Te esperarías Cualquier otra palabra Viniendo de él En particular Oye Recordéis Como somos Ladrones Fantasma En medio del patio En el Persona 1 y 2 Todo el mundo Conocía a Igor Aunque no existen Pero da igual Porque en este no Sobre mi petición ¿Por qué 3, 4 y 5 Hablar de Igor Es tabú? ¿Cuánto tiempo Va a llevar? Este incidente Ocurrió en la escuela Que supone Que presides Y hasta que no lo resuelvas El cuello Me lo guardo para mí No lo volverás a ver Resuélvelo Disculpe señor Necesitamos hablar Sobre Necesitamos hablar Necesitamos hablar Con usted De inmediato Con respecto A la organización De estafadores Que opera en Shibuya Está bien Espero que recuerdes Quien te dio esa posición Para empezar Y quien tiene secuestrado Tu cuello Que lo sepas Nuestro otro operativo Nos dio una lista De candidatos Sin delay ¿Cómo diferente De una determinada Sombra? Nuestro otro operativo Nos dio una lista De candidatos Sin Retardo Que diferente De cierta persona Sí, por favor Por favor Continúa Con tu investigación O si no No cuello Que lo sepas Espero que haya sido Bastante claro Para ti Y para si hubiera Una tercera persona Escuchando Que tuviera que enterarse Del argumento Soy malo Hicimos todo lo que pudimos ¿Verdad? Ahora todo lo que tenemos Que hacer es esperar Los resultados Me pregunto Me pregunto qué va a pasar Cuando tenga el cambio De corazón O actitud Percepción Lo que sea ¿Crees que se entregará? Vale Están hablando de Me pregunto qué pasará Cuando Cuando Es aceptable La pregunta Es cuando empiezan a preguntar Me pregunto Sí Eso parece probable Espero que confiese Todo a la policía Bueno Todavía hay unas cuantas Preocupaciones Cernientes Pero creo que Lo hicimos bien Lo hicimos Aunque se fuera luz Pero Eso va aparte No Suficientemente bien Mis bolsillos No están llenos ¿Por qué no están llenos? ¿Por qué los vuestros No están llenos? ¿Habéis cogido dinero A mis espaldas Sin que me diera cuenta? Lo habéis hecho ¿Verdad? No me puedo fiar De nadie El maletín es mío Que conste Solo mío Lo hicimos bien Cierto Estábamos Enfrentándonos A un auténtico Criminal después de todo Sí Conseguimos robarle El corazón A un Criminal notable No puedo esperar A ver La cara de Akechi Cuando oiga las noticias Honestamente Solo espero Que la gente Que lo vea Poder Conseguir Algo de coraje De la noticia Todavía hay una cosa Que me preocupa Sin embargo ¿Te refieres A como alguien Está utilizando El metaverso Para hacer el mal? Sería realmente Imperdonable Si alguien Estuviera haciendo eso Podemos pensar Sobre eso luego Por ahora Simplemente esperemos El cambio de corazón O de actitud De Kanesiro Y seguir escribiendo Mensajes respecto a eso Muy bien Buen trabajo Bien hecho todo el mundo Todo lo que tenemos que hacer ahora Es dejar que vengan Los resultados Que lleguen los resultados Lo hicimos genial hoy Sin embargo La opinión pública Debería Debería Despegar Después de esto Y lo más importante Y lo más importante Enlaces sociales Con 16 días Para ello Mínimo Así que Guardemos Y a esperar 16 días Un asalto constante De mensajes en el móvil ¿Crees que habrá cambiado De verdad? Esta vez a lo mejor Ha podido ser distinto Sin ningún motivo En particular Yo que sé Iba montado encima De un cerdo Eso a lo mejor Era la clave Para que no salga bien Esta vez No lo sé Así que eso Hacer ¿Por qué me estás hablando De esto ahora gato? Hacer un Una Llevar nota De tus actividades diarias Espero que eso Te venga bien algún día Si estoy guardando Mira Puedo guardar otra vez Chúpate esa gato Así que lo dejamos Por hoy Ya aquí Hemos tardado Más de lo que esperaba Pero también se ha ido La luz He tenido que repetir Una parte Pero hemos completado El palacio El palacio está completado No se puede decir Que no está completado Por mucho Que vayan a dudarlo En los mensajes De móvil En los días venideros Pero El palacio está hecho Y era grandecito O sea que no está mal Cuenta abajo equipo Nos vemos La semana que viene El sábado Si todo va bien Así que eso Nos vemos Si no pasa nada Que de repente haga Que todo cambie Como pensarán Que va a cambiar Toda la gente en el móvil Con los mensajitos Pero eso Nos vemos El próximo día Sábados y todo va bien Hasta luego Adiós Se acabó Iros por ahí A tirarle piedras A los pájaros Al parque O a prenderle fuego A alguna cosa Me da igual No me hago responsable Así que eso Adiós Nos vemos ¡Suscríbete!